hola amigos de amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo tutorial y hoy les traigo como descargar las imágenes y vídeos de instagram bueno lo primero que deben que hacer es irse a la foto que quieran se van a la foto que quieren bueno como mi internet está un poco lento y bueno se van a la foto de la que quieran y van y copian el link copian el link claro que para eso la imagen tiene que estar en modo que todos puedan verle no privado sino no se puede copiar el link como les digo mi internet está muy lento y como bien ahí dice se compartió bueno ahora nos vamos a una aplicación llamada instant save lo que lo que asiste esta aplicación es descargar vídeos y imágenes de instagram entonces como ven copiamos el link y nos sale instantáneamente en instant save la imagen que nosotros copiamos el link y aquí le damos a descargar y dice que guardado ha sido completado también puedes descargar vídeos o y muchas imágenes lo que tú quieras como les digo pero tienen que estar así como que todo el público les pueda ver se puede descargar vídeos entonces es muy útil bueno como pueden ver es un vídeo que lo baje de instagram de una página y quería pues ver aquí nos dice la página en cual es que la página o el nombre de la persona que descargamos por decirte navegada y ahí también hay algunos puedes descargar vídeos y imágenes como ya les he dicho para que vean voy a mostrarles que si se descargó y bueno como bien aquí está la imagen de instagram y bueno esto ha sido todo por hoy les espero que les haya gustado dale like manito arriba suscríbete y compártelo bye